hola qué tal emprendedores y emprendedoras muy buenas a todos bienvenidos a la lección número 7 de mi curso gratis de facebook más instagram shopping en esta lección vamos a configurar el grupo de nuestra fan page para ello vamos a aplicar aquí en ver más grupos y en esta página que se nos abre vamos a aplicar en el grupo que acabamos de crear ok aplicamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar a donde pone más clicamos en déjame ver editar configuración del grupo y aquí vamos a realizar varias configuraciones lo primero descripción es importantísimo siempre poner descripciones y yo tengo esto de aquí grupo para compartir fotos de nuestros cachorritos divirtiéndose con sus juguetes favoritos de momento pongo esto ahora agregar ubicación nada y aquí en etiquetas vamos a poner por ejemplo en mi caso voy a poner perros y vamos a seleccionar perros voy a poner gatos ok gatos voy a seleccionar por ejemplo animales vale perfecto vamos a mascotas 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 no me aparece nada mascota vamos a poner por ejemplo vamos a ver que ponemos hámster nada que podemos poner vamos a poner juguetes juguetes de animales bueno vamos a dejar estas tres ok si luego veo que me encaja alguna otra pues ponemos perros gatos animales perfecto después de poner las etiquetas yo lo que te recomiendo es que vayas aquí abajo y le des a guardar ok porque si no guardas luego al clicar en alguna de estas opciones no se te van a guardar los cambios así que mucho cuidado con esto que hay de momento tengo la descripción tengo esto de aquí aquí puedes agregar la ubicación está bastante bien esto por si tienes un local físico por ejemplo vamos a agregar la ubicación yo va a poner guadalajara en todo a ver guadalajara españa perfecto le doy a guardar así la gente que vive alrededor puede encontrar el grupo luego aquí puedes añadir alguna aplicación hay muchas aplicaciones que puedes añadir te recomiendo que no le metas muchas aplicaciones de todas formas porque si no puede volverse esto una locura esto lo vamos a ir trabajando poquito a poquito si al grupo tú le das vida el grupo tendrá vida si no le das vida pues no tendrá vida aquí puedes ver hay un montón de aplicaciones te recomiendo no escoger ninguno ahora color aquí vamos a seleccionar yo ya lo había puesto antes el nombre del grupo ok en este caso yo he puesto jacu tata ok como puedes ver aquí tú pon el nombre que tú quieras yo te recomiendo que pongas nuevamente el nombre de tu marca para que sea facebook groups jacu tata en mi caso bien grupo público si insignias esto pues aquí puedes ver el miembro fundador luego pues seguramente irán apareciendo más insignias esto de aquí lo puedes agregar yo lo tengo agregado dale agregar sin miedo ahora aprobación de solicitud de miembros en este caso solo los administradores y moderadores ok solamente estos permisos para crear chat bien pues aquí de momento los miembros pre aprobación nada vamos a ver para las solicitudes miembros puedes ahorrar previamente vamos a ver qué nos explican aquí elige los grupos o sube algún archivo para prea por pre aprobar los solicitudes miembros para el grupo juguetes para las personas que nada de momento esto nada no te compliques mucho la vida solicitud de páginas esto sí permisos para publicar cualquier miembro miembro del grupo como yo quiero que la gente suba fotos de sus animalitos pues que suban ellos las fotos ok aprobación de publicaciones un administrador o moderador debe aprobar todas las publicaciones de esto no ok porque si luego vemos que hay algún spammer por lo eliminamos y tan sencillo como eso aprobación de publicaciones de historias nada ahora hay algo importante hay algo importante que a ver dónde están dónde está que es las preguntas no sé si era esto no aquí hacer preguntas por ejemplo tú puedes hacer preguntas 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 para miembros agregar preguntas vamos a ver tienes mascota pequeña tienes una mascota pequeña y agregar opción sí aquí no vale que le damos dos opciones perfecto y aquí tú puedes ir poniendo las preguntas que quieras no pongas muchas no pongas muchas trabas para que la gente entre de momento cuando el grupo vaya creciendo pues si vas poniendo más preguntas ahora reglas del grupo crea reglas para el grupo y pide a los miembros pendientes que las acepten aquí puedes ir creando reglas bueno pues te tienes que leer esto y ya tranquilamente vas escogiendo las reglas yo de momento solamente voy a realizar esta pregunta tienes una mascota pequeña ni más ni menos vamos a retroceder ok vamos aquí yo creo que no me dejo nada voy a aplicar en guardar para que se guarden todos los cambios reviso que esté que estén las etiquetas la ubicación esto de aquí añade gesto comprueba gesto y chicas y chicos no tenemos que tocar nada más como podéis ver aquí bueno en modelar grupo de momento aquí puedes ver que hay unas cuantas opciones yo de todas formas te recomiendo que vayas vayas revisando todas estas opciones porque si me pongo que es lo que pasa que si me pongo a revisar todo esto pues podemos estar aquí una hora y no es el plan así que te espero en la siguiente lección en la siguiente lección te voy a enseñar cómo poner una portada chachi piruli muy muy bonita así que nos vemos en la siguiente lección chao